Únicos con sistema de rombos de absorción y canales de distribución activa que garantiza la absorción. Evita que el pañal de su bebé se haga pelotas como otros. Baby Kinder tiene un corte anatómico con doble ajuste, por delante y atrás, con barreras más altas para evitar desbordes. Cierre tipo pega-pega mucho más práctico y una cubierta tipo tela que mantiene fresco a tu bebé. Doble ahorro en el precio y en la talla. Además viene en empaque individual super higiénico. Baby Kinder, el pañal con la mejor tecnología al mejor precio.